Martes de Biosalud con el doctor Gabriel Pérez Corrala. Señor, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy feliz. ¿Cómo le pinta la semana? Pues bien, siempre que es martes como que siento que ya vengo a Zona Branca. No sabe qué felicidad. Ahí marca el inicio de la semana. Sí, como que después de aquí ya soy libre, soy feliz. Entonces, pues yo les estoy muy agradecido. Muy bien. Adelante con el tema. Importante, porque en México hay una deuda grandísima con la gente de capacidades diferentes. Sí, esta sociedad que nosotros debemos de construir en América Latina, que es parte del pensamiento incluyente, donde las personas llamadas con capacidades diferentes, ya sea por haber nacido con algún problema motor, por ejemplo, de movilidad, quien tenga que usar, por ejemplo, muletas, sillas de ruedas, acto de disminución de la capacidad intelectual, disminución de la memoria, por ejemplo. También es muy importante. Y sobre todo el sensorio. Aquí, Javier, las personas que tienen disminución de audio, por ejemplo, es un verdadero problema. Nuestras ciudades no están adaptadas a las personas que no escuchan. Porque muchos les dicen sordomudos. Es incorrecto. Es incorrecto. Las personas que tienen el sensorio de escuchar y que está alterado, entonces ellas de nacimiento no pueden hablar. Aquí es donde las... Es, digamos, una reacción precisamente a esa capacidad diferente, ¿no? Así es. El cerebro, entonces, queda en automático, no hace el circuito, el circuito neurolingüístico para que tú te puedas expresar. No se escuchan a sí mismos, no es probable. No, no. Desarrollan capacidades distintas, por ejemplo, ellos hacen danza a través de la vibración plantar, por ejemplo, de la vibración de palmas. Esto es verdaderamente impresionante porque te das cuenta del recurso biológico y neurosensorial que tiene el ser humano. O sea, desarrolla en otro sentido. Puede uno no temerlo al 100%, pero desarrollas otro para poder subsanar esa ausencia. Así es. Entonces, nosotros, por ejemplo, también hay que estar muy cautos en nuestra sociedad porque desafortunadamente nosotros hacemos nuestros incapacitados. ¿Cómo es esto? Si tú te das cuenta, la gran mayoría de accidentes viales, por ejemplo, te deja personas limitadas que son no necesariamente en una simple muleta, en un simple bastón. Muchas de las ocasiones incluso los dejan en camas o los dejan en estas sillas de ruedas altas y que son completamente inmovilizados. Estas personas, entonces, son producto mismo de la sociedad sin una conciencia social donde lastimas a las propias personas. Aquí, entonces, nosotros necesitamos un desglose donde en Guanajuato la discapacidad se nutre de 148,708 hombres y 151,161 mujeres. Estamos hablando de más de 300,000 personas. 300,000 personas, Javier, que a raíz de una enfermedad casi es el 40%, que por nacimiento el 16, 17%, la edad casi el 25% es de la edad. Y de lo que hablamos, de los accidentes viales, nada despreciable casi del 15%. Entonces, los que no se mueven casi son la mitad, dificultad para ver casi un 30%, te imaginas, de audición el 12%, a lo que vamos. Y esto también debe de ser muy entendido. Los de discapacidad mental tenemos casi, casi un 10% de la población. Es impresionante. Es impresionante. Nosotros necesitamos abrazar, abrazar de verdad en la productividad. Te lo pongo de esta manera, de que hay 523 personas en el estado de Guanajuato con algún tipo de discapacidad que tienen y están empleadas, son productivas a sí mismas. Aquí el tema es que el 70% de ellas les paga el empresariado privado, de alguna manera. Aquí hay que incrementar esos números para que las personas con alguna discapacidad tengan el mismo derecho, claro, con sus usos, herramientas y donde ellos se puedan adaptar a un trabajo dentro de lo público. Entonces, son 60 mil personas con capacidades diferentes en la calle. Aquí, entonces, no estamos hablando de un tema que no sea importante. Hablamos de una numeralia amplísima. Y ellos nada más estudian 3.7 años, curiosamente, en su máximo promedio, con un tipo de escolaridad que nosotros necesitamos acercarlos. Necesitamos sus computadoras de braille, necesitamos profesores que interpreten, entiendan y ya hagan la producción de las personas sin discapacidad. La utilización de software computacional es precisamente dedicados a esa población. Así es. No se utilizan realmente con quizás la usabilidad que se requeriría en las escuelas públicas, por ejemplo, instituciones públicas. La biblioteca central, que está aquí en el Fórum Cultural, tiene apenas algunos implementos, pero como esa biblioteca resulta que es ejemplar, porque tiene accesibilidad. Pero el resto de las bibliotecas del Estado, de la ciudad, carecemos de ellas. Entonces, nosotros dentro de esta nueva mirada de inclusión social, ocupamos, por ejemplo, que los propios niños en los colegios nos hagan, ellos sean sensibles a los compañeros que se integren, ya sea, insisto, de que tengan muletas, de que tengan menor capacidad a la recepción de la instrucción escolar. Porque la política pública debe de estar encaminada a la información, pero por sobre todo a la reunión de los propios niños entre la amabilidad y la generosidad y la recepción virtuosa con los niños mismos discapacitados. Ese es un proyecto de nación, es un sistema que debemos de salir adelante, por ejemplo, el sistema de sonido en semáforos, en señalamientos de escritura braille, la creación de asilos para los ancianos, por ejemplo. Por ejemplo, el sistema de sonido, ahorita recuerdo, fue un implemento cuando inició el sistema interior de transporte, no sé si recuerdas, en el centro. Y se abandonó, se apagó. Esto debe ser permanente, esto debe de ser un grito de la sociedad, respetar las zonas designadas. Ahí entramos. Esa es una discapacidad intelectual de muchos. Sí, y de percepción social, caray, de educación, de... Este es un llamado de verdad a la sociedad entera aquí, si no tienen que ver ni gobiernos, etcétera. Aquí la ciudadanía entera debemos de respetar los lugares. Porque han sido captados, digo, hay denuncias en redes sociales de todo y para todo, y también es recurrente que patrullas de la policía se estacionan en lugares discapacitados, vehículos oficiales de gobierno, es decir, funcionarios públicos que tienen acceso a vehículo, cuando van a hacer su súper, que evidentemente esa es la denuncia, la denuncia inicial. Sí, sí. Pero además de la denuncia inicial, se estacionan en un lugar para discapacitados. Ha habido casos, muy diversos. Sí, necesitas eso, eso la pregunta es, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues eso con formación, con educación. Necesitamos nuevamente regresar a todo, todos los presupuestos y porcentajes habidos y por haber, a reconstruir la sociedad de verdad en todos los ciudadanos, ¿eh? Porque yo te quiero decir que el que se estaciona en un lugar de incapacitados no vas a decir que es la persona marginada. Exactamente. No, y yo creo que es parte de quitarnos la ceguera de taller, porque son ese tipo de anomalías con las que nos acostumbramos a vivir. Así es. Sí, porque incluso yo manejando mi carro, digo, un amigo que no te voy a decir quién. Por favor. Estamos en confianza, ¿no? Ay, ya, quédate, hombre, ahí en el lugar azul. No. No. No, ya no. Y yo dando vueltas buscando otro lugar, pero no me voy a estacionar ahí. No, es que no hay que hacerlo. Y lo digo realmente con esto, pero vamos, habla de cómo es criticado, ¿no? Quien mínimamente está acostumbrado a respetar un lugar como eso. Ya no hablemos de otros momentos de la vida. Te voy a decir, no sé si te haya pasado. Sales de, esto es una anécdota, sales de tu casa, muy bañadito, el día que uno se baña, porque hay ocasiones. Y entonces, ¿qué vienes caminando en la calle y alguien va fumando delante de ti? El humo del tabaco, todo lo percibes, todo lo inhalas. Y para los que no fumamos, por ejemplo, pero para toda la sociedad, no necesariamente quiere decir que fumes por fuera de los lugares que están prohibidos. Eso no dice, se deben de escoger los lugares y destinarlos, aunque sea lugar abierto, expreso para que las personas ahí fumen. Exactamente, sí. Por ejemplo, porque de ahí pacientes míos te dicen, oye, yo, hay un tumor, un cáncer, como tú le quieras ver en tratamientos, no. Pero las personas no tienen la conciencia, ni una conciencia clara de pensamiento, de razón, ni una sentimental, de que hay personas que no pueden, por cuestión médica, inhalar humo de tabaco. Entonces, eso también hay que tener una conciencia. Los niños están padres o ciudadanos o personas que nada tienen que ver con los niños y están esperándolos. Los niños están jugando, los bebés, y los padres están fumando. Entonces, eso también te origina un daño a la salud. Es una forma de hacer discapacidad en su momento. Aquí son las cosas que nosotros necesitamos advertir. Te pongo otro ejemplo. No tenemos lugares de sombra. Si te pones a pensar en la ciudad y te digo, bueno, ¿dónde vas a esperar el autobús? Es muy pequeño. Pero, por ejemplo, alguien que tiene una sección medular y que está en una silla de ruedas, como hay muchos dentro de esta gran numeralia que presentamos, esas personas no pueden controlar su sudor. Ellos con un poco de sol, un poco de más calor, la temperatura aumenta y ellos pueden hasta un estado de choque por deshidratación. Nosotros debemos de colocar sombriarios para la ciudad públicos, donde haya comunicación, donde haya fuentes de hidratación con agua pública, que se pueda beber. Aquí estas personas, por ejemplo, no salen, Javier. ¿No pueden salir? No, no pueden salir, porque se arriesgan a un accidente grave de su salud. Entonces, son personas que, además de su problema, no pueden visitar los centros de reunión social, la plaza, el jardín, el museo, etc. A menos que sea de noche. A menos que sea de noche. Pero en la noche no abren los bancos, las oficinas públicas de gobierno tampoco. Ese es el tema. Hay una limitación. Hay una limitación. Entonces, tú ves ciudades como Buenos Aires, Barcelona, Bogotá, etc. Y ciudades que nosotros necesitamos convertir en una ciudad amable, generosa, que te tienda la mano con la persona que no tiene toda la movilidad consigo, el audio consigo, la visualización. Y por sobre todo el sentimiento de sentirse arropado por unos ciudadanos que lo entienden. Es decir, retirar la limitación social. Híjole, doctor, pues es un tema amplísimo. Podríamos hacer un programa completo. Lo sé que sí. Digo, siempre que me toca con usted, siempre hablamos de temas muy amplios. Siempre pudiéramos hacer un programa completo. Pero sí, es finalmente un sector que muchas veces se escapa o se piensa erróneamente que son las minorías. Pero realmente la minoría, desafortunadamente, es la gente que sí tiene ese tipo de conciencia incluyente. O sea, la minoría ni siquiera está en ese sector. Está desafortunadamente en quienes realmente integran, incluyen y consideran que no todos tenemos las mismas capacidades. Y que, como dices, las ciudades, los lugares, incluso hasta privados, bien podrían hacer en empezar a abrir los espacios. Así es. Entonces, vamos por nuestros ancianos en discapacidad. Eso es importante. Ese es otro sector. Ese es otro sector importantísimo y vital. Ese respeto. Pero lo más importante yo creo que hoy podemos dejar allá en la mesa en casa, allá en la salita, es para decir que algún día, si nosotros no nos controlamos en la vialidad, por ejemplo, vamos a ser algún día discapacitados. Tocamos madera para que esto no suceda, pero hay ciudades que fabrican sus propios discapacitados. Hijo, bueno. Si le parece, yo creo que ese puede ser un tema para el fin de semana. Señor, aquí lo tenemos. Lo ponemos en la mesa. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gabriel. Adiós. Salud con Gabriel Pérez Corona. Vamos a mensajes ya a la parte final del programa.